Música 100% municipal, hasta la última gota, fue el lema del Seminario de Defensa del Agua organizado por el Servicio Municipal de Agua Potable de la Comuna de Maipú, Smapa. El evento que contó con la participación de la destacada ecologista nacional y ex candidata a la Presidencia de la República, Sara Larraín, representantes de los gremios municipales, vecinos y autoridades comunales, centró su debate en la propiedad del agua y en la defensa de la sanitaria municipal. El encargado de abrir la ronda de exposiciones fue el alcalde Alberto Undurraga, quien explicó las ventajas de contar con agua municipal y por qué se ha jugado estos años en defenderla. Aquí nos hemos juntado personas y dirigentes que piensan muy distinto a veces lo político, a veces respecto a cómo piensan el país, cómo pensamos la comuna, incluso respecto a la gestión municipal o la gestión de Smapa. Pero aquí todos quienes han venido, todos quienes han venido están diciendo algo claro, no a la privatización de Smapa, no vamos a aceptar que Smapa se privatice, no vamos a aceptar que se nos presione en esa línea y se lo decimos a todos quienes estén pensando en ello, por cierto a Guadandina, por cierto también al gobierno. La directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, realizó un análisis profundo de lo que ha sido la evolución en la propiedad del agua en nuestro país, que se ha ido concentrando cada vez más en capitales extranjeros, por lo que valoró el carácter público de Smapa. Además, analizó la situación actual y el futuro de la sanitaria municipal, señalando que lo que está en juego es histórico. Yo creo que ha sido muy positivo que los mismos dirigentes sindicales han señalado cuáles son los problemas internos vinculados a las condiciones de trabajo, pero también al incumplimiento de las condiciones de la concesión. Yo creo que es muy importante las inquietudes de los vecinos en relación a dónde va el dinero que ellos pagan por la tarifa. y finalmente que el alcalde haya señalado y dado explicaciones de cuáles son los movimientos que se han hecho en forma transparente frente a la comunidad, cuáles son los desafíos que están pendientes y un poco transparentar de que se necesitan toda la diversidad de las miradas para construir una situación de seguridad en el sentido de un buen abastecimiento, pero al mismo tiempo de la mantención de esta empresa tan exitosa, tan necesaria en manos de los maipusinos. Yo creo que este es un paso necesario para limpiar una situación de mucha tensión que había y donde la información no estaba transparentada frente a todos. Yo creo que lo mejor es construir los procesos en forma democrática y yo creo que hoy día ha sido un muy buen primer paso. Los dirigentes gremiales y vecinales que asistieron al seminario plantearon su diferente postura respecto de cómo mejorar el servicio que otorga SMAPA y mantenerlo en manos municipales para fines sociales y públicos. Por su parte los concejales Nadia Ábalos y Cristian Vitori hicieron presentes sus versiones sobre el tema del agua. El agua vista como un derecho humano, como un bien social y eso tenemos que ser capaces de entenderlo de esa manera porque si lo entendemos de esa manera entonces esto que se ha llamado de que el peligro de la privatización esa queda de lado porque al entender como un derecho, un bien social, eso no puede privatizarse. El último expositor de la jornada, el concejal Cristian Vitori, puso el acento en la sustentabilidad financiera que otorga a la comuna y recalcó la importancia de este tipo de instancias para el futuro de SMAPA. Creo que es una buena instancia para comenzar una discusión que está partiendo y que va a ser muy importante para el futuro de SMAPA, para el futuro del Servicio Municipal de Agua Potable. Así que yo me voy conforme porque yo creo que hemos comenzado un proceso que evidentemente tiene que terminar con un producto final y que es ver cuál es la nueva institucionalidad de SMAPA con una idea muy fuerte que tiene que ser 100% municipal y absolutamente no hay ninguna cabida y espacio a la privatización. Finalmente el alcalde de Hondurraga concluyó el seminario reafirmando el compromiso de mejorar los servicios prestados por SMAPA y mantenerla 100% municipal.